¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión de Edu Interview, este programa que hacemos para Edu Digital Media todas las semanas en vivo y directo, es la una y pico ahora aquí en Miami en este jueves, conversaciones de 20 minutos, media hora todas las semanas. Mi nombre es Erwin Pérez, soy periodista, publicista, productor, etc. Hago distintas cosas casi siempre relacionadas con el mundo de las comunicaciones y el mundo del espectáculo. Aquí estamos entrevistando a personajes muy interesantes cada semana y hoy les tengo a alguien que tiene que ver mucho con el mundo de la música. Ha tenido durante más de dos décadas mucho que ver con la elite de la música en español sobre todo, ha trabajado para discográficas muy importantes como un cerebro de la parte de mercadeo y ahora desde hace unos meses se ha volcado a la motivación, al mejoramiento personal, a dar consejos de mejoramiento personal, a ser life coach. Él es mexicano pero es como un mayamense más, se trata del señor Miguel Garrocho. Yo hablo como cubano en chico. Bienvenido. Muchas gracias mi estimado maestro Pérez y te faltó ahí en tu descripción ponerte como artesano de la pluma, ¿no? Eso suena bonito, pero cada vez me da más flojera escribir, así que... No, 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 que no te dé flojera. Ahora esto de los medios audiovisuales, ¿es más cómodo por ahí hablar en el micrófono o en una cámara? Sí, nos recarga en una zona de confort. Miguel, luego en un ratito quiero que hablemos de lo de life coach y eso tan interesante, vamos a hablar de varios temas. Quería primero que nos cuentes, ¿qué es lo que hacías en las disqueras? Ya dije que eras de mercadeo, pero que nos detalles un poco más. ¿Cuál era tu función dentro de la música latina? Bueno, yo tengo que irme más atrás, yo recibí mi primer cheque en 1981, 82 creo, yo era baterista, iba a grabar estudios, iba a grabar gratis, con tal de que me dejaran tocar. Y hasta que un buen momento grabamos todo un disco y me dan un cheque, un papelito que yo no sabía pa' qué era, entonces me fui con mi papá, me ayudó a abrir una cuenta y bueno, en fin. Yo fui músico, sigo siéndolo muy malo actualmente, pero mi primer trabajo fue en 1990, en las compañías de discos me refiero, en 92, en una compañía que se llama Milan Records, todavía existe, es una compañía de música, de películas. Estuvo muy chistoso porque yo estudié un diplomado en la industria de la música en la Universidad de Anáhuac, en el 91, duró ocho meses ese diplomado. Y me acuerdo que una de las compañeras que ya trabajaba ahí, en la industria del disco, fue la güera, empezó a comentar, oye, se va a abrir una compañía de discos nueva, necesitamos a alguien que la empiece a manejar. Entonces todo mundo, se fuéramos como 40, todos pegados, ¿no? Como si fueras a entrar a la discoteca de modas de cuenta. Y empieza a decir la chava, pues es una compañía de música, de películas, se fueron como 10, ¿no? De jazz de los 40, se fueron otros 10. De música sacra, se fueron hasta que al final dijo, este, cantos gregorianos o algo y nos quedamos dos, ¿no? Puras cosas que yo no sabía, pero yo dije, pues esta es la única forma que yo veo de poderme meter a este negocio, ¿no? Y al final, pues bueno, recuerdo que mi primera entrevista de trabajo fue con, en las compañeras de discos, repito, con Jesús López, que él estaba en BMG. Uno de los ejecutivos más importantes de la música, de la historia. Toda una historia de la música latina, ¿no? Pues es un capo. ¿Y entonces? Y bueno, él me entrevistó y pues prácticamente me dio, me dio ahí ya la entrada a BMG. Estuve en BMG, en Milan Records durante dos años. Yo era el gerente general, digamos, un chavito de 25 años, que nunca había estado de repente gerente general. Claro, la compañía era muy chiquita, éramos cuatro, pero también tenía que supervisar Centroamérica, Colombia, etc. Después ahí me paso a BMG México, como encargado del Departamento de Nuevos Artistas. ¿Pero qué hacías en tu día a día? ¿Qué significa ser encargado del departamento? Pues de todo, la planeación. Hay un departamento que es el de, ella, la dirección artística. Ellos se encargan de buscar el talento, firmarlo, producirlo, encontrar las canciones, los productores, hacer los videos, tal. Y luego los pasan ya al Departamento de Mercadotecnia, que es donde yo siempre he estado. Y entonces nosotros encargamos, pues primero que nada, definir el concepto, la filosofía del proyecto, que ahí para mi gusto, de ahí desprende todo lo demás. ¿Qué es lo que propone el artista como ser humano? Las letras que proponen, qué estilo tiene, a dónde quiere llegar, cómo se ven 10 años, etc. O sea, hace todo como una radiografía, que me gusta hacerla mucho. Interesante, ¿no? Claro, porque es que es como la sombrilla. Tú no le puedes ponerte, yo no te puedo poner un traje medium, porque a lo mejor no te queda, ¿no? A lo mejor sí un XL por ahí, ya, ya. Tampoco me queda. Tampoco, ¿me entiendes? Pero sí tienes que, o sea, todo lo que se vaya a defender en los sistemas, ya se lo entiendo ahora más con el coaching, en la unificación del mensaje. Muchas veces en las compañías normales, no sé, en cualquier compañía, la filosofía o el propósito no lo tiene claro, está pegado en la pared. Pero lo ve alguno y nadie lo tiene claro cuál es el propósito de la compañía. ¿Entiendes? Aquí el objetivo, que a mí me gusta siempre hacer esa radiografía, esa evaluación que yo pueda hacerte a ti, venderte a ti en menos de tres minutos. Este artista propone esto, tiene estas características, habla de esto, es irreverente, pero también defiende el amor, pero da detalles, no sé qué, va y pum. ¿Ese no es trabajo también del manager? Debería de ser el trabajo del manager también, ¿entiendes? Pero te estoy hablando de la parte de, al menos de como yo veía las cosas. Después de ahí, bueno, tenemos el sencillo de qué habla. La primera, la canción de promoción. La canción de promoción, me gusta a mí escuchar la letra para saber por qué ahí también se desprende, aunado a la sombrilla filosófica de quién es el artista y su propuesta, la letra, te pones a inventar cosas, ¿no? Es como ya empieza la creatividad, algunas creatividades muy costosas, otras creatividades que son, no hay costo, pero bueno, hay mucho desarrollo, ¿no? Entonces, el presupuesto, armar toda la parte de presupuestos en todos los rubros, buscar oportunidades también de marcas, los lugares donde él pueda tocar, o sea, los lugares apropiados donde exponer su propuesta, armar un plan a cuatro o cinco meses de manera que vaya escalonado, dependiendo de cuál sea, cada caso es diferente, ¿no? Me parecía interesante comenzar así, que estamos hablando con un experto del mundo de la música latina, de los últimos 25 años, más o menos, no me interrumpas, de los últimos 25 años, más o menos, y bueno, que nos explicara un poco en qué consiste su trabajo, ahora es motivador y life coach, que yo he trabajado bastante porque haciendo entrevistas como periodista, no he estado muy cercano al mundo de la música y me hablaban de mercadotecnia y uno piensa, no piensa en eso, en lo que tú me estás contando, algo más ideológico, sino que piensa más en números, en algo un poco más plástico y superficial. Correcto, mira, la descripción de mercadotecnia o el marketing es el desarrollo de satisfactores para las necesidades, ¿no? Y hay muchas veces que hay esas necesidades que se crean, por ejemplo, no sé si puede decir marcas, ¿no? Sí. Pero Coca-Cola ha creado una necesidad, o sea, creó el producto antes de la necesidad, ¿me entiendes? Pero hay cosas, por ejemplo, en la música, donde no hay nada escrito, el negocio de la música es muy emocional, o sea, todo el mundo nos movemos en una emocionalidad, pero la música es un catalizador de emociones, la música principalmente tiene ese objetivo de emocionar al otro. La música tiene la virtud de comunicar incluso sin palabras, sin sonidos, sin olores, sin nada tangible, ¿me entiendes? Simplemente crea una vibración que conecta con otras vibraciones y genera esas emociones que nos hacen llorar o reír o estar felices, ¿no? Tristes, etcétera, ¿no? A partir de eso, a partir de eso, como emocionalidad es súper importante, por eso a mí me gusta la parte de definir por qué el artista, quién es, de dónde viene, qué, cómo se ve, qué, definirlo bien para que entonces sus vibraciones sean más acordes y tengan más amplitud. Pero ese trabajo que estás contando, que hacías en las discográficas, que eras como un nexo entre el público, las disqueras entre el público, los artistas y ayudar a formar, a mejorar, a pulir a un artista, a mí me suena envidiable y a muchísima gente también, me imagino. ¿Por qué lo dejaste hace unos meses para dedicarte a la motivación, al life coaching? Mira, principalmente en el proceso, llevo cuatro años en diferentes certificaciones, empecé una en el 2015, de coach sistémico y ontológico, después en el 2016 seguí con otra de inteligencia emocional, otra de inteligencias múltiples, otra de life management con una, Gloria Méndez, una coach española buenísima, y la última la acabo de terminar, que es un posgrado en bio-neuro-emoción, que es la relación de tus pensamientos, emociones y cuerpo. Desde el primer momento que en el 2015 me empecé, porque yo tenía que viajar a México a tener los presenciales, empecé con todo este remolino, con todo este rollo de cambiar mi mirada, la forma en que estaba observando el mundo, automáticamente me di cuenta que mi éxito, o sea, ya tenía, vertía éxito en lo que veía, y adentro vivía en grandes ausencias, y en grandes vacíos. Por lo tanto, estaba viviendo lo que se llama en una conciencia dual, que es tú, él, ella, el sistema, donde los problemas y las soluciones los ves afuera, contra la conciencia de unidad, que la conciencia de unidad te dice que tú eres universo, tú eres parte integral del universo, por lo tanto, cada acción que tomes tendrá un efecto en él. Y por eso te dice también que las preguntas y respuestas, o los problemas y las soluciones están adentro de ti. Cuando cambio esa forma de ver, yo dije, la estoy regando, o sea, le estoy entregando mi éxito, lo que todos mis amigos, mis conocidos, me decían, oye, tú estás ahí en las grandes ligas, ya la hiciste, ¿no? Porque, bueno, pues posteaba que si con Maná, que si entregándoles discos de Platino, o sea, toda la parafernalia, que esa era como para mostrar mi éxito, ¿no? Al final, yo te repito, ese éxito lo veía, y creo que lo hablamos aquí con la tremenda Issa la otra vez, donde eso lo tenía yo totalmente polarizado, y yo viviendo, repito, en un vacío constante, en una ausencia de presencia. Que paradójicamente, eso es lo que le pasa a muchos artistas también, ¿no? Lo que le pasa a mucha gente, a mucha gente le entrega... Bueno, pero artistas típicos que te dicen, tienen una vida envidiable, entre comillas, y después dicen, yo no estaba feliz, algunos se suicidan, etc. Total, total. ¿Te pasó algo parecido a ellos? Sí, bueno, cuando me lo pensaste así. Nunca lo pensé así, porque yo estaba muy cómodo, en una zona muy cómoda de confort, una zona de confort donde, pues, las cosas sucedían, sucedían muy padres, entonces, había logros, había esos éxitos que te digo, pero al final, cuando me di cuenta que realmente el éxito en mí no vivía, por esa ausencia y esa falta de presencia, y es cuando empecé a cambiar todo este rollo. Pero también hay que definir qué es el éxito, ¿no? Claro. ¿Qué sería el éxito? El éxito... Tener un buen trabajo, ganar bien... Bueno, eso es una interpretación del éxito. El éxito está relacionado con la felicidad. ¿No? Son dos ambigüedades. Pero en realidad... Pero a veces no, porque me estás diciendo que tenías éxito y no estabas tan feliz. Por eso te digo. Tiene que ver con la felicidad. Había éxito, pero realmente felicidad no había. ¿Te gusta la palabra éxito? ¿Te gusta que se mencione tanto? No, 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 realmente, porque el éxito es muy ambiguo. Vamos, preguntas más ping-pong, más cortas. Pregunta y respuesta. A tus hijos, ¿qué les enseñas? ¿Qué es lo que más te gusta inculcarles? Pues que viajen ligeros, que no se preocupen por muchas cosas. Las cosas son como son, simplemente que las perciban de una manera diferente. Si uno de ellos está... Bueno, tienes un hijo y una hija. Correcto. Si uno de ellos está frustrado, ¿cuál es tu...? Mira, yo con mi hijo, por ejemplo, es muy parecido a mí. Tiene esa deficiencia como yo en la matemática. Y a veces nos ponemos a echar... Yo también a aprender, me meto a googlear, porque yo de matemática no sé nada. Siempre fui un burrazo, ¿no? Y le digo, no te preocupes, hijo, porque mire, el ser humano tiene siete inteligencias. Le hablo de las inteligencias que se descubrieron en 1983, que si yo hubiera sabido en mi infancia, no hubiera tenido esa percepción de estúpido, de menso, de flojo y de tonto de mí, ¿no? Cuando entiendo esas ocho inteligencias, digo, no, mira, estaba mal en estas dos, que casualmente en esas dos es la que se basa la educación. Hasta el día de hoy en muchas partes del mundo. Y las otras seis inteligencias las tienen como de adorno, ¿no? Primera vez que escucho que hay siete inteligencias. Siete, ocho. Ocho. Ya se integró la octava. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con la matemática? Bueno, pero más simplemente le digo, no te preocupes, la vida es más allá de una suma, resta, multiplicación y división. ¿Y qué posición tienes ante las famosas notas? ¿Te gusta que tengan todos? Ah, si un día traer una C. Yo le digo, a mí no me importa la calificación, lo que me importa es que ustedes sean buenos. Y que ser buenos, que sean felices, que no hagan daño. Simplemente. ¿Cómo son los artistas en general? Si hubiera tres, cuatro palabras que los definan, que tengan algo en común todos. Mira, yo, hay una ley, una regla, ¿no? Que no es escrita, que es jamás te hagas amigo de los artistas. Jamás. Wow. Yo cometí un error haciéndome no solo amigo de un artista, sino novio de una artista italiana en el 95, que por eso me corrió un DBMG. Una relación muy hermosa. Pero la amistad no la puedes tener. ¿Por qué? Porque el artista, el artista, y yo también soy artista, pero bueno, no me dedico precisamente a eso, hay un ego y una arrogancia que genera una falta de, que te genera más bien una satisfacción inmediata. Entonces, todo lo quieres, por eso están peleados, que yo tengo cinco millones y el de al lado tienes ocho millones de views. A ver, ¿qué hacemos? O yo estoy mal, empiecen. Por esencia, hay una falta de autoestima. ¿Sí? Uno pensaría lo contrario, que si alguien se para delante de mil personas a cantar. Esas son las máscaras, son los bailes de máscaras. Escuché esa palabra y no la entendí. Hace un tiempo te escuché mencionar lo de las máscaras. Claro, hay máscaras. Tú para sentirte yo, para sentirme, me tengo que subir a un escenario y dominar a la gente, pero cuando me bajo, soy vulnerable. ¿Y es malo ponerse máscaras? No, es bueno, las máscaras son naturales, pero hay que saber utilizarlas, hay que saber cuándo, porque tú no puedes estar así, con este rollo, con esta corporalidad, cuando vas a lo mejor a una entrega de diplomas, pues tienes que estar más erguido, más serio, con un traje, tu rollo, a lo mejor si tienes que tirar un speech, será diferente que la plática que estamos teniendo. La cena con, con la primera vez que tienes, cuando tú una vez es diferente a una cena que ya tienes, no entiendes, son, es natural y las máscaras son... ¿Y pero por qué no ser amigo? ¿No se puede aceptar y ser comprensivo con un amigo? Porque lo que iba es que cuando hay éxito es gracias a ellos, y cuando hay fracasos es gracias a nosotros. O sea, si trabajas en la industria, no conviene ser amigo. No, 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 no. Yo solamente he tenido un gran amigo de la industria, y tú lo sabes, y falleció hace unas semanas. El único que, con el que podía sentarme, hablar, es más, de hecho, él fue mi primer coach, hace, cuando tenía como 42 años, sí, claro, sin querer queriendo, me sacó una depresión. No, no, querido José José, que en paz descanse. Correcto, es el único amigo que tenía. Señoras y señores, estamos aquí promediando esta entrevista, Edu Interview, se llama todos los jueves, compártanla cuando aparezca en Instagram, compártanla cuando esté en YouTube, coméntenla, estamos, esta es la tercera entrevista que hago, y estoy muy contento, rodeado de un equipo aquí, de grandes ligas, con Mariaca, etcétera, todo el mundo aquí, gente de primera, y para mí es un honor estar en estos micrófonos, y es un honor para mí estar hablando con este señor aquí, que está, a mí, como también soy periodista, y en otro nivel, he estado muchas veces, casi siempre detrás de la escena, hablar con alguien así, que él es muy prestigioso, muy conocido dentro de la industria de la música, Garrocho, él ha trabajado, miren, Laura Pausini, que no es la novia que mencionó, me parece, porque era otra, Luis Miguel, Maná, Jessy Joy, bueno, montones, 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 porque durante más de 20 años, él trabajó codo a codo, con toda esta gente, ¿no? Y, entonces, cómo entra lo del, bueno, pero entonces, hiciste todos estos cursos, pero de ahí, a tomar la determinación, de correrte, de moverte de la industria, para hacer life coaching, ¿qué pasó? Mira, los cursos los iba tomando, porque realmente todos, los cursos de mejoramiento personal, sí, de diferentes líneas, ¿no? Que yo la estaba tomando, porque me interesaba, no sabía que iban a tener coherencia, una con la otra, nadie me dijo, mira, estudia esta por aquí, después esta, esta, como un mapeo, nadie, nadie me lo dijo, simplemente se fueron presentando, y tomó mucha coherencia, los tomaba por huir, de la decisión, que yo quería tomar, y sabía que iba a tomar, no me sentía listo, no me sentía preparado, el autoestima, lo tenía bajo, en ese sentido, no, no me sentía capaz, yo decía, ¿cómo yo voy a, a nombrarme life coach, si yo apenas llevo, tres certificaciones, no, otra, y otra, hasta que llegué a esta quinta, que es la bioneuro moción, que realmente, es, es maravillosa, yo la recomiendo muchísimo, donde, ahí sí me movió, todas esas inseguridades, de infancia, las entendí, las percibí, de otra manera, de manera que, que fue tomando ya, hasta incluso, hasta molestia personal, el darme cuenta, que le estaba entregando, mi vida, al control de mi vida, a los demás, a la compañía, a los artistas, y yo viviendo, en esa constante ausencia, y falta de presencia. Miguel, ¿por qué, por qué, escucharlos a ustedes, ir a las conferencias de ustedes, de los life coach, de los motivadores, y no ir a un psicólogo, cuál es la diferencia? Mira, la diferencia, no, digo, los dos son buenos, o sea, cada uno tiene su función, y dentro del coaching, bueno, hay muchas, hay diferentes variantes, la esencia del coach, es un acompañamiento, para que, a una persona, a otros, para ayudarles, a desarrollar habilidades, que no sabían que tenían, y que muchas veces, están frenadas, por algunos tabús, creencias, juicios, prejuicios, etcétera, cambiar la percepción, y la forma, de que ves el mundo, cuestionarte, ponerte contra la pared, tratar de que saques, todos los dramas, más que tienes anclados, en el inconsciente, y que hasta el día, de hoy, comandan tu vida, buscarlos, hacerlos conscientes, desnudarlos, y ya, está en ti, si tomas acción, en consecuencia, aquí, justamente, en esta sala, me hacía la pregunta, y se decía, oí, tu mayor, así, momento de éxito, y este, pues yo no cambio, ni la entrega, en el Staples Center, de discos de platino, este, eran como siete discos, de platino, doble platino, mamá, hace cuatro años, que fue una experiencia brutal, con la sonrisa, y el suspiro, de uno de mis clientes, cuando abren los ojos, y terminamos la sesión, cuando eso sucede, wow, yo digo, este, ellos mismos, suspiran, y dicen, ya sé por qué, ahora sí, ya entiendo, porque, ya hay una cuenta, contento, como te ha ido, empezaste hace pocos meses, total, total, la sesión, me ha ido muy bien, la plática, de hecho, tiene que ver mucho, con esta historia, se llama, al carajo, todo, atrévete, es una, es una transformación, no te estoy invitando, a que dejes lo que estás haciendo, simplemente, a que cumplas tus sueños, porque los sueños, son como Penélope, la canción de Serrat, que tú eres el caminante, dejas a tu sueño, ahí sentadito, ahí en el, en su banco, en su bancón, en su banquito, perdón, y tú te vas, y cuando regresas el sueño, ya no te reconoce, ya no eres el mismo, me entiendes. Miguel, pero qué pasa con, mucha gente, que quiere cumplir ciertos sueños, pero tiene uno, dos, tres hijos, de diez años, doce, ocho, es más complicado moverse, ¿no? Uno está con, esa mochila y, es que, yo creo que, esos son pretextos, esa es la justificación, que te mete el inconsciente, porque el inconsciente, es muy travieso, nunca quiere ser descubierto, y siempre quiere, seguir manipulando tu vida, el hecho que digas, que no puedo, porque tengo mi edad, y que, pues sabes, que es 5i, la universidad, y no sé qué, pues yo también, tengo dos hijos, 5 minutos nada más queda, no puede ser, y cuando te dejas fluir, estos 5 minutos es importante, porque cuando te dejas fluir, te dejas de resistir, la vida es un flujo, es un, es un, es un cauce, es un río, velo así, estamos constantemente agarrándonos a las ramas, con esos pretextos, de que tengo, y que no puedo, y que no sé qué, cuando te dejas fluir, que luego las cosas han cambiado en mi vida, han cambiado, tengo las pláticas, las sesiones, este, han pasado cosas hermosas, me han quedado en mi vida, pero los cambios duelen a veces, duelen, o liberan, hay que hacer un, duele, un sacrificio, o liberan, es como quitarte, la, la uña enterrada, por decirlo así, eh, Miguel, es, hay gente que dice, hay que buscar el éxito, hay que luchar, hay otra gente que tiene una filosofía, que es, eh, go with the flow, que, go with the flow, yo no voy a luchar contra la corriente, eh, ¿cuál de las dos hay que seguir? ¿me dejo llevar y estoy como estoy? ¿o busco y busco? Déjame, déjame retomar lo que, luego me llevas otro lado, el éxito está ligado a la felicidad, y la felicidad se basa en la distancia que tú le pongas al ser y al debería ser, entre más yo debería ser la persona que tiene ese carro, yo debería ser la persona que viste esto, más te alejas del ser, a menor distancia de ser y debería ser, mayor felicidad, por lo tanto se traduce a mayor éxito, el éxito es entre menos más, entre menos tengas, más valoras lo que tienes. Es una, una visión original, ¿no? Es una visión distinta, cuando tú hablas del éxito no estás hablando del Mercedes, hablar de la piscina, no, no, Miguel, como para ir cerrando y hilar, ¿no? lo que ha sido tu vida, tus actividades, me gustaría que me menciones dos o tres canciones, que o te gusten, o han significado mucho para ti, o... Bueno, cantar es, o que tenga que ver con lo que... Cantares de Serrat es mi ídolo, y le di un besotote en los Grammys, cuando fue hace cuatro años, que Jorge Drexler, fue el Person of the Year de hace cuatro años, no me acuerdo, y Jorge Drexler se ganó, no sé qué premio más importante, y le digo, no seas gacho, mi George, presénteme a Serrat, es mi super ídolo, por ese cuate, y yo toqué la guitarra, no sé qué, dámelo, ya me lo presenta, lo agarro de los cachetotes al maestro Serrat, o sea, el maestro Serrat, por su culpa, yo me metí en este rol, y le agradezco infinitamente, un besotote en el cachet, joder tío, pero es una experiencia maravillosa, Serrat, para mí es un ídolo, esa letra de Machado, y de, exactamente, y esa es ahí donde yo hago analogías de mis pláticas, por decirlo así, en esta, hablo del futuro inexistente, el futuro no existe, el futuro comienza donde el pasado termina, y ese punto intermedio es el que de repente estamos perdiendo, pero no me hagas trampa, una canción pop, háblame, cantar es bueno, es un himno, pero una canción pop de los últimos 20 años, 25 años, que te signifique algo, que te pones muy difícil, una canción que sí, me gustó mucho la letra, yo adoro este par de chavos, Tomorrow is Too Late, de, o Mañana is Too Late, de Jesse Joy, me encantó, porque justamente fue en ese proceso de transiciones, se salió en abril, yo en abril estaba ya con esa transición, yo terminé mi relación con Warner, después de 10 años en mayo, y esa canción sale, y yo le dije chavos, que esa canción justamente es lo que, lo que yo estoy viviendo ahora, mañana, puede ser muy tarde, yo no quiero que se me haga tarde, ¿no? Bueno, Miguel, muchas gracias por haber venido, no, hombre, gracias a ti, espero que se repitan nuestras charlas, la próxima voy a estar vestido mejor, mejor postura, porque medio que me diste a entender que, sí, sí, si estás todo ahí, todo agachadote, hombre, bueno, espero que les haya gustado esta entrevista, ha sido Edu Interview, compártanla cuando esté en las redes, tú también, Garrrocho, búsquenme en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, acabo de subir unos podcasts nuevos, muy interesantes, como El Garrocho, El Garrocho, ahí me pueden encontrar, mi página, para ver también los servicios de coaching, elgarrocho.com. Bueno, será hasta la semana que viene, muchísimas gracias por haber estado ahí.